de Estado, y extorsión a cooperativistas. Entonces, la noticia de último momento es que la Corte Suprema confirmó esa sentencia, también está acusada de los delitos. Asociación Ilícita, como jefa, praude y extorsión. La Corte rechazó todos los planteos de la defensa. Bueno, atención porque esto va a tener repercusión política, seguramente está el fallo firme de la condena de la Corte Suprema de Justicia de 13 años de cárcel de Milagro Sálamo.